Nuevamente J Balvin se vio envuelto en una controversia con otro de sus colegas. Esta vez fue con Christian Nodal. En días pasados, el mexicano apareció con un nuevo look que resaltaba su cabello decolorado y sus tatuajes. Sin embargo, muchos lo compararon con el colombiano. A raíz de esas comparaciones, Balvin subió en su cuenta de Instagram una foto suya y una de Nodal, donde les pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Eso, al parecer, no le pareció gracioso al mexicano, quien no se quedó callado y posteó la foto del reguetonero y escribió, que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones, donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa. A raíz de esa situación, se generó toda una polémica en las redes sociales, con un va y viene de indirectas entre ellos. En medio de esa situación, el ex de Belinda lanzó su canción Girasol, con la que ataca fuertemente a J Balvin. En una parte del tema dice así, José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad. Si no aprendiste con el resi, espero que conmigo sí. Tú eres un chiste, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar. Para dar mensajes, mijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artistas, al menos sé prudente. Luego de haber sido lanzada esta canción por Nodal, el cantante realizó una presentación en Morelia, México. Pero allí sorprendió a los asistentes al afirmar que se arrepentía de haber escrito esa letra hablando mal de su colega J Balvin. De acuerdo con sus palabras, ya había hablado con el artista para aclarar todo. Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente, que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano. No es para Balvin, aclaró el mexicano. A lo que J Balvin respondió y puso fin a la polémica que ha sido tendencia durante los últimos días. Obviamente no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento y yo hice mi chiste sin mala intención. Entiendo su punto de vista y aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar y no soy el dueño de la verdad. Nunca lo seré. También agregó, hágale parcero, todo bien. Estamos es para dar ejemplo y no para andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad. Él pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Es un caballero por hacer lo que hizo y respeto eso más que nada. El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Cabe resaltar que en las últimas horas Cristian Nodal volvió a cambiar el color de su cabello. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. Y ya está listo.